La Iglesia de Jesucristo Yo, Emma, te acepto a ti, Emma, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías y las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Yo, Emma, te acepto a ti, Emma, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías y las penas En la salud y en la enfermedad Amarte y respetarte todos los días de mi vida Que el Señor confirme con su portada y con su sentimiento Que hagan necesidad la materia de interés Y un gran enocente su bendición Y lo que Dios acaba de cumplir Es para los espacios de su hombre Y lo que Dios siento Amarte y respetación Amarte y respetación ¿Por qué se utiliza lo que se llama? Gema, recibe este amigo como signo de memoria y el que siempre se sere fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gema, recibe este amigo como signo de memoria y el que siempre se sere fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gema, recibe también estas arras como frente a la revisión de Dios y del cuidado que te creen de que no falten los necesarios que nos hacen falta. Ando, yo lo expresimo como prensa de la revisión de Dios y enseñarles los bienes que vamos a compartir. Gema, recibe este amigo como signo de memoria y el que siempre se sere fiel porque no es que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es sin amor no es que el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Padre, del Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡BRABABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRABRAB ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!